Música Me trajo una grata emoción y un gran recuerdo, así que feliz de estar aquí compartiendo con toda la gente de Puerto Iguazú. Bueno, y usted es fanático, escucha desde siempre o conoce algunos temas? Bueno, soy un fanático de la música de ellos y por supuesto soy un romántico igual que ellos. Bueno, hay que destacar el operativo de seguridad que se dio y que a pesar de que hay mucha gente desde ayer, desde lejos, todo está en orden. Yo vine caminando y noté una organización perfecta, la gente bien distribuida, así que realmente yo creo que está todo para que podamos disfrutar un gran evento. Muchísimas gracias y que disfruten yo. Gracias a ustedes por estar.